Muy buenos días por la mañana, no puedo gritar mucho también porque hay gente todavía descansando Estamos en Asturias, en el norte de España y quiero deciros que hoy vamos a ir a ver una de las playas más pequeñas del mundo Yo creo que va a ser muy interesante y más que vamos a primerísima hora de la mañana para intentar no encontrar a nadie Let's go Estuvimos descansando en el mirador de Torimbia ya que está la playa a menos de 10 minutos en coche Así que lo dejamos en el parking y ahora nos espera una pequeña ruta que con esta luz merece la pena ya haber venido La playa más pequeña del mundo, con una longitud de menos de 50 metros de línea de arena Y está localizada entre los municipios de Llanes y Riva de Sella Una playa interior donde el mar Cantábricos se bate a unos metros y solo se cuela por debajo de los acantilados Vamos a bajar y la vamos a ver dentro de la playa Es que al ser un sitio de interiores podemos ver, aparte ya que en el norte hay mucha vegetación, muchas tonalidades de verde Pero no sé, es como que me impacta que esta playa esté en el interior, que tengamos arena blanca Porque sí que es verdad que es bastante típico ver esas minicuevas donde hay básicamente playa Pero claro, es que tiene arena, arena blanca Ahora no sé si lo han puesto artificialmente o se ha creado Si alguien lo sabe, dejadme en los comentarios, pero es que me parece una locura Hay corriente y la verdad es que no es muy recomendable bañarse ahora mismo No sé si es también porque hay marea alta, pero hay bastante, bastante fuerza en el mar Cuando está en marea baja puedes bucear o puedes estar por ahí Pero bueno, también te digo que difícilmente lo puedes hacer Ahora vamos a desayunar, que tenemos bastante hambre ya que ayer no cenamos Y ya de ahí vamos en busca de otras playas que también son muy interesantes de ver Quiero decir que amo Asturias, amo los pueblos pequeñitos Pero el problema en los pueblos es que no hay leche de avena Entonces al cine nos tiene que venir con un tipo de Starbucks Que no se llama, pero es súper caro, se da comparación A los desayunos que se hagan haciendo aquí En el norte quedan 5 euros, dos cafés, dos testadas Ahora son 5 euros, un café y un pincho Estamos ahora dirigiéndonos a las cuevas del mar La verdad es que está a 4 minutos, es más, las estoy viendo ahora enfrente Sí que es verdad, al final estos sitios que son de fácil acceso Se tienen que pagar sí o sí en el parking Pero bueno, yo recomiendo como aparcar a los lados Bueno, tampoco echarlos aquí todo el día Un par de orillas y volver Aquí también hay otras actividades como por ejemplo la escalada Que he visto una pareja en el parking con todo el equipamiento Y yo he pensado, ¿dónde se va a escalar aquí? Y efectivamente hay zonas como especial para ellos La playa de Llanes se encuentra entre dos enormes paredes de roca En las que se pueden ver diferentes cuevas Que se han ido formando debido a la actividad de las olas al dar contra ellas Es un lugar bastante turístico Pero que sí o sí, si estáis en Asturias, obviamente tenéis que ver ¿Veis toda esta parte? Pues es la típica imagen que veis de Asturias Y nosotros nos vamos a adentrar a esas cuevas que hay por allá Pero esta vez no nos vamos a poder meter, meter Simplemente porque la marea está muy alta Mirad de la erosión del mar Hay como un orificio donde, bueno, si la marea es muy alta esto se llena Pero mirad Si, mira Me hubiera gustado y me quedé por ahí Pero es muy complicado, o sea, es que esto es bastante peligroso Directamente hemos venido ahora, antes de irnos a comer A una playa concretamente Que sea pues bastante turística Lo siento por mi voz Pero sí tengo mucha alergia Básicamente para ducharnos No nos hemos duchado, hemos sudado bastante Así que sin jabón ni nada Enjuagarnos y refrescarnos Esta playa se llama la playa de toros Hay mucha gente Pensaba en bañarme un poco Pero creo que voy a pasar Y obviamente no podía faltar, después de ducharnos Ver los maravillosos picos Desde uno de los miradores más especiales de Asturias Aquí podemos ver el naranjo de Bulnes Que yo la última vez que vine No pude verlo Acabé en el pueblo de Bulnes Y haciendo la ruta de Cares En este caso lo estamos viendo en un mirador Mucho de menos el poder me adentrar en esas montañas Pero bueno, es un viaje distinto Y sí o sí tenía que verlo Aunque sea a través de un mirador Merece muchísimo la pena Sobre todo a las personas que van en familia Con perros O simplemente no les apetece caminar por el sol que hace Porque al final estamos en verano Estos miradores son maravillosos Porque tienen frutas súper chiquititas Y tenéis encima el naranjo de Bulnes Algo que recomiendo 100% Justo al lado tenemos un riachuelo Es que si tenéis calor os podéis meter Es que entiendo, al final Estás aquí aparcado Está la gente con la camper Y si tienes calor pues te refrescas Y encima es agua completamente limpia Wow Y ya después de ver el mirador Nos vamos dirección a Santander Es decir a Cantabria Son de uno de mis lugares favoritos Ahí dormimos Porque mañana primera hora Nos vamos ya para Barcelona Veréis que estos dos últimos vídeos Son algo distintos Y es que me he querido tomar las vacaciones Al pie de la letra Por eso hay tantos cortes De un lugar a otro O el vídeo como que no es tan directo Es que chicos Realmente necesitaba descansar Y aún así me apetecía grabaros Algún que otro vídeo Para llevaros conmigo Espero de verdad Haberos transportado A uno de mis lugares favoritos Que es el norte de España Que es aquello que teベryja Y ya Ni los andar Día